Música Voy a agarrar una cinta Esta Y tal vez no va a pegar tan bien Pero no importa Ay me pica la nariz Cada vez que me pongo el polvo Batallo en esa parte Estoy utilizando las sombras de Mecha Geek Hace tiempo me enviaron ellos Y yo me había olvidado utilizarlas Voy a estar usando esta Que se llama Pish Espérenme Que son individuales Y la verdad que se me batalla Para sacarlas así Pero es esta sombrita Se llama Pish Smotin Y vamos a estar usando este color Aquí Como transición Es un color muy suave Y vamos a repasarlo muy bien En lo que es la cinta Para que haga ese corte Lo voy a levantar un poquito más Esta sombra Porque ustedes van a ver Cómo es que voy a hacer mi maquillaje ahora Lo voy a hacer con brillo Hoy día Ok Entonces Hacemos esto Y hacemos igual En el otro ojo Ahora Si ustedes quieren ponerse Lentas de contacto Chicas Ustedes son bienvenidas Eso pues lo pueden hacer Pero creo que Hoy día No lo voy a hacer Ok Ocupamos muy bien Este color Lo difuminamos Bien Hasta lo que es La cuenca Y sin olvidarse De marcar la parte Donde tenemos la cinta Ahora sí Ahora la otra sombra Que se llama Cocoa Bear Y lo vamos a aplicar Con esta brochita Pero vamos a darle Esta forma A nuestro pan Vamos a darle Como un corte Puedes agarrar Incluso Una brocha Más chiquita Para hacer esto Pero si no Lo puedes hacer De esta manera Yo lo voy a hacer Así nomás Con esta brocha Y rellenamos Todo este espacio Que hemos marcado Estas sombras De acá De Make a Geek Pigmentan Muy bien Los lápiz También son muy buenos Ok Ya tenemos Esta parte Ya que tenemos Esto Vamos a agarrar La otra sombra Que se llama Cocoa Bear Y lo vamos A aplicar Con esta Brochita Pero Vamos a darle Esta forma A nuestro pan Vamos a darle Como un corte Puedes agarrar Incluso Una brocha Más chiquita Para hacer esto Pero si no Lo puedes hacer De esta manera Yo lo voy a hacer Así nomás Con esta brocha Y rellenamos Todo este espacio Que hemos marcado Estas sombras De acá De Make a Geek Pigmentan Muy bien Los lápiz También son Muy buenos Ok Ya tenemos Esta parte Ahora si Ya tenemos Estos colores Ahora vamos Con el otro Que se llama Corrupto Es un Color corrupto Negro Como la corrupción Vamos a agarrar Este color Y lo vamos A poner Con esta brocha De Sigma Que es bien finita Y lo vamos A poner De adentro Hacia afuera Ahorita estoy trabajando Hijo Toma Estoy haciendo mi video Estoy ocupada Ya Aplicando Este color De afuera Hacia adentro Le voy a aplicar Aún muchísimo Más En la parte De la orilla Igual Vamos jalando El color Y formamos El degrade Ok Así Entonces Como hemos utilizado Sombra negra Si es que tienes Que poner Más Este papel Perdón Puelvo suelto Hazlo Porque si no Vaya seca Se vaya a caer Y nos vaya A estropear Ok Hacemos lo mismo Aquí Con cuidado De no Manchar Ahora vamos a ponerle Brillos Y yo elegí Estos de aquí Este es de La de splash Los dos Pero yo voy a estar Mezclándolos Esta en vez de utilizar Pegamento Voy a estar Utilizando este Y lo vamos A aplicar Aquí con mucho Mucho cuidado En la orilla Voy a hacer Voy a hacer Que la línea Sea Gruesa Hasta Hasta Me aguanto De respirar Porque tengo Miedo Se manchó Se manchó Abajo Voy a agarrar Este cepillito Para quitar Ese manchón Que he hecho Ahí Ok Ahora Antes Que seque Todo esto Chicas Vamos a agarrar Lo que son Estos brillos Y le voy a estar Poniendo En la parte De afuera Vamos a sacarle Esto Esta tapita Para poder yo Sacar mejor El producto Porque si no De otra manera Pues no lo voy a poder Hacer mejor Ok Vamos a Marcar Bien esta línea Ok Ahí Entonces ahora Vamos a agarrar Este Este brillito Que tenemos aquí Disculpen que Sasha Está haciendo bulla Y vamos a Agarrar Este producto Y lo voy a Poner aquí De la mitad Hacia afuera O lo puedes hacer Incluso En todo Pero este brillito Me encanta Porque parece Como espejito Ok Ahora si Ahora si Se nota Este brillo De acá El que aplique Ahorita Está más bonito Bueno chicas Le puse A las finales Le puse Estos lentes Este Voy a estar usando Este delineador Que es En acabado mate Que es de Es de NYX Ya le puse Los brillos Ven Se nota Muy sutil Por lo que Si le da la luz Pues ahí recién Se nota Vamos a hacer Un delineado El delineado Que más les guste A ustedes No lo voy a hacer Tan dramático Porque si no Va a matar Totalmente Va a matar Totalmente Lo que es Este El color Y yo no quiero Pues que se pierda Ese colorcito Así que Este Vamos a Delinear Aquí Cuando me pongo Los lentes De contacto Como que Lagrimea Un poquito El ojo Y hasta Que se acomoden Bien Voy a estar Utilizando Este lápiz Negro Ustedes pueden Utilizar Cualquier color Pero yo voy a Utilizar Este negrito A aplicarlo Aquí Y en la línea Del agua También superior También lo vamos A poner Ok Para que se vea Bien Negrito Que tenemos Esto A ver Los ojos Se ven Bien Llamativos Es como Para noche Me encantó Como está quedando Bueno Ya que tenemos Esto Ahora Lo que voy a hacer Es ponerle Sombra Abajo Espérame Que me acomode Este Voy a estar Usando Las mismas Le voy a agregar También De esta paleta De Huda Beauty Y vamos A estar Utilizando Un color Más rojizo Como este Como un color Guinda Algo así Y le vamos A poner Aquí abajo Sasha No para De hablar La verdad Sasha No para De hablar Chicas No sé Que le pasa A esta niña Hoy día Bueno Hacemos esto Ahora Vamos a agarrar Un poquito De sombra Negra Pero para eso Tengan mucho cuidado De poner la sombra Negra Porque Para que no Vamos a ponerle Como que En la línea En la puntita De esta brocha Y le ponemos Bien pegadito Como si fuera Un ahumado Ok Voy a dejar La paleta Aquí a un lado Y vamos a Hacerlo Ok No sé Pegadito En la parte De lagrimal Le puse Este delineado Para que los ojos Seguen como que Bien felinos La verdad Me gusta Como se ve así Ahora Vamos a agarrar Una brocha Que sea Para quitar Lo que hemos Puesto ahorita Aquí Aunque aquí Se ha manchado Un poquitín Pero Vamos a A quitarlo Así como Barriendo Voy a tener que Ponerle un poquito De Corrector En esa parte Porque Se ha manchado Y es el problema Que se ha manchado Ok Vamos a hacer Nuestro Contorno En la parte De la frente También lo voy a hacer Aunque voy a hacer Voy a usar Una peluca Con flequillo Hoy día Pero igual Ustedes la pueden Acomodar Con lo que Ustedes gusten Marcamos un poco Los pómulos Y también Vamos a Tapar un poco Nuestra Papalita Hacer un poquito Nada más De contorno En la nariz Solamente En la parte De abajo Ahora vamos a Utilizar Nuestro rubor El rubor Voy a ocupar La verdad No me fijo Mucho En el rubor Que sea de marca Y eso No soy fanática De tantos rubores Pero vamos a Ocupar Este de aquí Que es del dólar Y lo vamos A aplicar aquí Voy a estar usando El rubor Terracota Voy a pasar un poco De máscara Antes de poner Ay Dios Aquí se estropeó Un poco Mi sombra Aquí Bueno Trataré de Ponerle un poquito De sombrita Aquí De abajo Porque en el otro lado Está un poco Difuminado En este Voy a agarrar Un color medio El que ya había Utilizado Solamente Que quiero Difuminar Aquí abajo Voy a hacer Tiempo Hasta que Mi Mi pegamento Se seque Se ve más bonito Cuando le haces Un ahumado Abajo También Pero hay chicas Que no les gusta Porque dicen Que se les ve Como medias Enfermos O se les ve Como un manchón Ok Las pestañitas Que voy a utilizar Son Farah Que son de Huda Beauty Y estas pestañas Y estas pestañas Las voy a Aplicar La verdad Que para mi Se me hace Más cómodo Poner una pestaña Con los dedos Que con una pinza No se Ustedes Pero Cada una Tiene su Manera A veces A veces Lo intento Poner Con 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 pinza Así como Varias hacen Pero A veces Como que no me funciona Mucho Entonces Vamos a Retocar El delineado Después que Ponemos la pestaña Este maquillaje Sin querer Lo estoy llamando Supuestamente Yo iba a hacer Un maquillaje Sencillito Supuestamente Supuestamente Como siempre Pero Ahí está Retoqué El delineado Aquí le podemos Dar una Pachurradita Nada más Y así Más o menos Como quedan Nuestros ojos Ahora Vamos a pasar Máscara En la parte También De las pestañitas De abajo También Es muy importante Hacerlo Y Vamos a agarrar También la de Rimmel London Vamos a pasar Bastante Máscara Para que se vean Bien Marcaditas Así Con cuidado De no Mancharse A veces Ahí me pasa Por lo que A veces Estos cepillitos Son como Muy grandes Pero Ok Ahora sí Bueno Voy a estar Ocupando Un lápiz Labial Esta de aquí Es el de Lure Y es el Cavernet Que Que Uh-huh Ok. Y bueno chicas espero que les haya gustado Es un maquillaje que la verdad pues lo puedes combinar con cualquier peluca Con lo que tú gustes Y bueno yo quise realizar algo diferente Por eso es que puse esta peluca No quería como que siempre hacerlos con la misma peluca y eso Así que chicas espero que les haya gustado esta opción A mi me gustó mucho la manera como usé el lápiz y el labial Porque quedan los labios diferentes y quedan más bonitos Porque crea como una forma como que le da un poco de volumen a la vez Por lo que el lápiz es más oscuro Estos lápiz son como les digo son de Lourdes Son buenazos la verdad me están gustando muchísimo estos de aquí Y bueno ya ustedes lo pueden combinar con lo que ustedes gustan Pueden hacerlo con un moño Con un chonguito como le llaman O si no lo puedes combinar con lo que tú gustes Así que chicas espero que les haya gustado este maquillaje Que bueno lo hice con mucho cariño para ustedes Y bueno espero que les haya gustado Y bueno ya sabes que si te ha gustado Puedes dejarme un dedito arriba Suscríbete también al canal Y dejar acá abajo en comentario tu petición O lo que quieras decirme Así que les mando un besito chicas Y muchísimas gracias por verme Bye bye Gracias por ver el video ¡Súperito! Gracias por ver el video.